El Hostal Universe está situado a 5 minutos a pie de la playa, en el centro de Calella. Cuenta con un encantador jardín con bar, terraza y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Universe son luminosas y sencillas y disponen de armario y baño privado con bañera. La mayoría incluye televisión de pantalla plana y aire acondicionado. Los huéspedes del Hostal pueden disfrutar de un salón común con proyector de cine y una sala de televisión. Además, hay otra sala de televisión con bar. El alojamiento se encuentra a pocos pasos de tiendas y supermercados. Barcelona y Girona se encuentran a 50 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.